En el caso de Laura Sarabia, cuatro policías fueron capturados por chuzadas a desempleadas por 360 radio. La Fiscalía ha señalado que los números de celulares de las dos exniñeras de Sarabia, Aredriz Mesa y Fabiola Perea, fueron incluidos en un listado del clan del golpe con el propósito de escuchar sus conversaciones. Mientras que se comenta que Laura Sarabia volverán los próximos días al Gobierno Nacional en el cargo de directora de Prosperidad Social. Este jueves, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cuatro integrantes de la policía y un particular debido al caso de las chuzadas a las ex empleadas de la ex jefe de gabinete de la presidencia de Gustavo Petro. Los elementos de prueba dan cuenta que las personas capturadas estarían involucradas en las acciones ilícitas realizadas luego de que las jefes de gabinete de la presidencia denunciaran la pérdida de un dinero en su lugar de residencia. Manifestó la Fiscalía en un comunicado. De igual manera, el ente investigativo sostuvo que estas cinco personas capturadas serán puestos a disposición de un fiscal para posteriormente llevar a cabo el proceso de judicialización. Durante esta investigación, la Fiscalía ha señalado que los números de celulares de las dos exniñeras de Sarabia, Marel Vismesa y Fabiola Perea, quienes pese a no tener ningún vínculo con el Clan del Golpo, fueron incluidas en un listado de este grupo al margen de la ley con el propósito de escuchar sus conversaciones. Este hecho inició a finales de mayo del 2023, en el instante que Marel Vismesa informara que se había sometido a una prueba de polígrafo después que Sarabia era involucrada en una pérdida de 7 mil dólares que se encontraban en su casa. Se inventaron un informe de policía judicial para hacerlas pasar a estas dos mujeres con nexos con el Clan del Golpo para chuzarlas ilegalmente. Y en la tarde, como si estuvieran en la Gestapo, en Colombia, les hacen un polígrafo en un caso que no tiene nada que ver con seguridad nacional. Aseveró sobre el caso el fiscal Francisco Barbosa en rueda de prensa realizada el pasado 1 de junio de 2023. La semana pasada, este ente investigativo situó a Sarabia para este 5 de septiembre con el propósito que diera conocer la razón por la cual se llevó a cabo este polígrafo. Pero su llegada a la prosperidad social del gobierno generará que de este caso se encargue un fiscal delegado ante la Corte Suprema.